Hola, en este vídeo vamos a aprender a cómo crear una cuenta de colegios en Cognifit desde tu ordenador. Para ello tendrás que ir a la cuenta principal de Cognifit, www.cognifit.com y acceder a la plataforma a la que quieras registrarte. En este caso, elige Herramienta para profesionales y pulsa sobre Educación. Esto te permitirá crear una cuenta en la plataforma educativa de Cognifit. Ahora pulsa en el botón Empieza y rellena toda la información que se te solicita. Asegúrate de rellenar todos los datos, teniendo en cuenta que el correo electrónico es lo más importante. El sistema de Cognifit va a utilizar tu correo electrónico para identificarte con tu cuenta de colegios. Ahora bien, es importantísimo que el correo electrónico no esté asociado a ninguna otra cuenta ya existente en Cognifit. Hecho esto, pulsa en el botón Siguiente. Introduce una contraseña de al menos seis caracteres y pulsa en el botón Continuar. Enhorabuena, acabas de crear tu propia cuenta de colegios en Cognifit.